Ser transparente. Al ser una modalidad laboral en donde el trabajador no está siendo supervisado en todo momento, la transparencia se convierte en eje fundamental para el correcto funcionamiento del Ministerio. Todos debemos mostrar honestidad, respeto mutuo, disponibilidad y capacidad de respuesta, producto de la coherencia, congruencia e integridad de nuestras acciones.